2012. El mundo no acabará, se transformará. Aunque la historia con sus poderosos y radicales protagonistas nos impuso entre otras cosas el calendario gregoriano que tenemos ahora, también nos permite conocer lo que culturas antiguas nos dejaron como legado de su conocimiento, entre lo cual encontramos los calendarios cósmicos. La antigua cultura de los mayas, no los guerreros finales, sino los grandes sabios iniciales, nos dejó entre su legado un sagrado calendario cósmico, que asombra a los científicos actualmente por su exactitud y que se llama el calendario Tzolk'in. De acuerdo a estudiosos de este calendario, quienes son mayas nativos o personas con vínculos espirituales y no especuladores, se han estado manifestando en estos últimos años una gran cantidad de situaciones previstas que deben ser atendidas por la humanidad en general. 1987 es un año donde marcan uno de los cambios más importantes en la humanidad, al empezar paulatinamente la reducción e importancia del materialismo y la apertura espiritual de todas las personas. Son cambios sutiles que nos están afectando positivamente y que nos están impulsando de forma inconsciente a hacer una transformación de nuestro modo de vida, de nuestra relación con la tierra y de nuestro despertar de conciencia. Si es algo positivo, ¿por qué entonces la continua ola de violencia y destrucción que vemos cada día? Los cambios que están ocurriendo no solo afectan a nuestra espiritualidad y a nuestra mente. Esto en realidad es solo uno de los aspectos que están siendo transformados. Los cambios en el fondo tienen una dimensión colosal, ya que están siendo modificados todos los patrones energéticos que nos rodean, desde la más mínima onda energética hasta la más distante estrella de nuestra galaxia.